asciende en la novena oeste en el barrio de Colombia de Colombia se presentan cotidianamente asciendentes en carro, en motor asciendentes en carrito Si lo voy a decir y te digo para el mentero Hoy martes El 8 de mayo Golpes pues ahí afortunadamente No hay heridos Las latas ahí Pero de todas maneras lo que molesta allí es el café Porque esta vía tiene mucho flujo Si se chocan en un lugar Como dicen Es que ya Aquí se la parará Aquí se chocan en un lugar Tratando de cuadrar por las buenas En ese choque donde no hay Heridos Ojalá se pueda hacer así En ese choque donde no hay Ha demostrado La veo Sól llegan La pecha Tiene la obra Pero hay que ver Que se haiyet Y ya Presentató Acidentes acá en Cirojé Con Muitas y carros Muitas y carros